Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya se han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en cono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya se han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en cono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Si tú me quieres a mí dejar mamá Yo no quiero así vivir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste la vida y morir Es que yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Yo me acuesto en cama extraña Y amanezco en cama ajena Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me arrastre la vida por ti Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Y aunque me alejes con lágrimas negras Contigo me quedaré Si tú me quieres dejar Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy Aunque me cueste morir Ya tuve Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Gracias maestra Me vamos a tocar los cuevas Muchísimas gracias Muchas gracias Eva ¡Viva! 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 ¡Viva!